Aro de cebolla, que también lo podemos hacer rebozados y fritos y son un golazo. En este caso tenemos cebolla morada, pero tranquilamente lo puede hacer con una cebolla morada. Usted prosiga con la salsa. Por esos aros entran las bombas. Claro. Está muy bien. Las bombas Saturno. 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 Mire usted que la salsa ya está resuelta, no crea que va a tomarle más que este tiempo en vivo y en directo. Gracias. Esto siendo las 11.36 de la mañana y con un calorón que ojalá baje un poquito porque está excesivo. ¿Pero qué querés? Es un 9 de diciembre. ¿Qué querés que caiga? Que caiga nieve. Totalmente. Es así. Es así. Yo nunca lo dije. Esto lo dije alguna vez. Mis papás se casaron por civil un 2 de diciembre allá por el 71 y hizo 2 grados bajo cero. Y después se casaron a los 2 días. En Italia. No, no, acá, acá, acá. Tengo fotos, lo voy a traer. Tengo fotos que están todos con pullover, con frazada. Y le sacamos la foto, dale. Hizo como un grado bajo cero, ¿eh? Un 1. Allá por el año 71. Habías dicho 2. Ya le subiste 1. Casamiento pitujo, ¿eh? Un casamiento pitujo, todo con pullover, frazada. Estaban todos con frazada. Dios mío. Pero, patente, voy a traer fotos. Hay archivo, ¿eh? Fotos cefias. Sí, blanco y negro, obviamente. Qué lindo. Sí, los aros de cebolla que tengo acá, a esto lo vamos a pasar primero por harina. Y después vamos a pasar por la... Le sacamos el exceso de harina. No, no, no. No nos dan los números, ¿eh? Se quedaron haciendo cuenta. Si sus viejos se casaron en el 71, usted ya por lo menos tenía 8 años. No, yo nací en el 75, 75. Sí, da, sí, da. Vamos, chico, lo vemos, ¿eh? ¿Cuántas otas te bajaste? Nací el 13 de febrero del 75. ¿En serio? ¿Cómo no? O sea, que está hecho pelota, que tal vez de 52 años. Adiós, Uyeneri. Ay, no. Me da un recipiente para bajar esta salsita, mi querido Darío, porque ya está la salsa. Recordá, aceite de oliva, ajo, no lo dejes quemar, algo de cebolla y luego el puré de tomate con abundante cantidad de albahaca. Y esto ya está, ya lo bajamos, ya lo tenemos para utilizarlo como salsita para mojar las bolillas, las bombas o los aros de cebolla también. Calita, le hice un doble rebozado, pasé por huevo, le pasé por esta mezcla de pan rallado, queso rallado y panceta, otra vez por huevo y otra vez por la mezcla de pan rallado y queso rallado, ¿eh? Le parece muy bien. Le hace unas cuantas, es económica porque la cebolla es recontraeconómica y está buenísimo. Muy bien, le pongo acá la salsita para que vayan mojando, fíjense qué delicadeza, qué lindo el bowl, agradecemos a Anser por la vajilla de todos los días, los bowls, los platos, la verdad que es excelente, tiene una durabilidad, son muy lindos. Visita www.anser.com.ar. Ahí está. ¿Qué bombas de jamón y queso hicieron o hicieron? Ahora hacemos, ahora hacemos. Voy a darle a esta. Sumerja la bola, cala. Hay que poner las bolas en el remojo del aceite, estas bolas de papa, que aparte tienen esa característica del relleno, riquísimo relleno con esa especie de boloñesa y el apanado que va más allá del pan rallado, el aceite está volador, Darío, por adorno. Sí, hay que agregarle aceite o cambiar el aceite. Hay que apagar el fuego, hay que empezar por apagar el fuego. Vamos, vamos. Y entonces, fíjate que rápidamente, y ahí queda en la superficie de la bomba, la panceta, toda como un pequeñísimo chicharrón. Qué rico que quedó ahí. Excelente, cala. Qué linda que quedó, eh. La vamos a pasar por acá y esta otra por acá. Qué ricura, ché. Y entonces vamos a seguir ahora con la fritura de los onion rings. Mirá cómo han quedado las cebollas, está espectacular, eh. Le hicimos un doble rebozado, fritura, adentro, Calita. Vuelve la burra por agua, mirá vos, con la salsita, la salsita recién hecha, eh. Esta mujer, sí, cerrala de atrás, que no salga de ahí, que se quede encerrada. No llega, no llega, eh. Es insaciable la romina. Hola, Darío. Insaciable. Miren esos cerros de cebolla cómo están, eh. Espectacular, eh. Doble rebozado les hicimos, eh. Y de cebolla coloradita. Mirá, mirá, y cebolla morada. Mirá, 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 mirá. ¡Ay, Dios mío! Son un golazo, eh. Tan bárbaro. Hoy vamos a hacer más, eh. Vamos a hacer más. Por harina, por acá. Me parece que vamos a estar hasta la una, una y media haciendo todo esto, eh. Me contó un pajarito, me contó un pajarito que le gustó el tema de la friturita. Así que no pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. Vaya trayendo ingredientes. Venga, venga. Apareció el tomate, no apareció el tomate. ¿Dónde está mi tomate? Hacemos caprese. Caprese, sí, eso me gusta. Es una buena posibilidad. Me imagino uno de champiñones también, aprovechando que hay. Hacemos un salteadito, Darío, de champiñones con panceta. Sí, señor. Y algo de cebolla y eso va dentro de la bombita, eh. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Esto, acá lo pongo. Voy con aroma, calita. Venga, no lo tire de lejos, eh. No, no, ahí despacito. Ahí está. Despacito. Siempre va adelante, bien dicho, bien dicho. Bueno, un poquito de limpieza. La salsita está ahí. Otra posibilidad es hacer una salsa de queso, ¿por qué no? Sí. Usted hace una salsa blanca con cucharada de manteca, cucharada de harina. Después disuelve la leche y cuando tiene hecho la salsa bechamel, le empieza a poner adentro distintos tipos de queso. Un queso rallado, un queso provolone, un queso mozzarella, o un queso roquefort, o todos, o uno solo, o el que tenga. Y entonces tiene una salsa de queso también, muy amable para ir mojando estas bombitas, ¿no? ¿Qué dice? O una barbacoa, que usted le sale también. Se la cuesta de memoria, más o menos. ¿Por qué una barbacoa? Y se la pedimos prestado a Bálvaro. Sí, hoy hace Bálvaro una barbacoa. Claro, claro. ¿La hace usted, la barbacoa? Sí, le presto, mire. No, 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 pero si la hace, cuénteme cómo hace. La voy a hacer, la voy a hacer. La va a hacer, me parece que hoy no va a entregar otra cosa que las bombitas de papa, ¿eh? Claro, claro. Bomba de papa con salsa barbacoa. Ah, sí, pero la va a hacer caserita, la barbacoa. Sí, señor, de cero. Me parece muy bien, ¿eh? Muy bueno. Muy bien. Felómeno, que no se le queme el aro. Mirá, mirá cómo te quedan. Che, te quedan espectaculares, ¿eh? Te hacés unos cuantos y le decís que son rabas, ¿eh? Claro, si la gente es tonta, claro. Che, sí, compré unas rabas. Yo desde chico iba con la motoneta, iba a unos lugares que hacían hamburguesas, que siguen estando, ¿eh? Ella tiene como 50 años, y te vendían una canasta, siempre me fui de buen comer, ¿no? Ustedes siempre me fueron de buen comer, ¿no? La motoneta tenía así como un... ¿no? Tenía una moto reforzada y con un coso en el medio, ¡fum! Bueno, y venía un coso que se llama doble hambúrguer in the basket with onion ring. ¡Ah, la pelotita! Venía en una canasta de mimbre, dos hamburguesas con sus panes, sus correspondencias, con papa rejilla y con aro de cebolla. Y con salsita de choclo. ¡Qué rico! Otra posibilidad. Y el nene le daba eso y le tomaba una viducola y se iba en la moto, y la moto no... Decí que era barranca abajo, sino la moto esa no arrancaba. Comida en el recuerdo. No, qué lindo, qué lindo. ¿Usted tiene recuerdo así de comiditas ricas, de cosas? Eh, sí. Porque tiene edad para el recuerdo ya, no sé, me haga el chiquitín, ¿eh? Y allá por los 80... Por los 80 ya era un hombre grande usted. Y principio de democracia, 83, yo tenía 8 años, calabresía, chiquitito. Era chiquitito. Era chiquitito. Sí, qué lindo, ¿no? Muy lindo. Bueno, vamos a ver el recuerdo del heladero que pasaba por casa en el verano. El otro día lo evocamos cuando... El churrero, exactamente. La sandía, sandía calada. Fresca y colorada. Exactamente, este yo recuerdo del verano a la siesta. Sí. Exactamente, la chicharra. Y el helado, el de la poña era. Totalmente. Noel y la poña. Noel y la poña, exactamente. Hílado. Hílado. Palito, bombón, hílado. Y afanábamos la plata del monedero a la vieja, no salían creando que la changleta. La hora de la siesta era mortal para nosotros. Y para mis viejos también era mortal la siesta. No nos vayan a molestar a la hora de la siesta a los viejos. No, qué cosa que era, ¿eh? Qué obediente que éramos los pibes, pero a fuerza chancleta, ¿eh? No, no es que no salía. Vos ibas a despertar al nono que estaba durmiendo la siesta y hacés de cuenta que, bueno, que tenía que ir del barrio. Tenía que exiliar. No, no, era una cosa, todo en puntita de pie íbamos así, puntita de pie. Nosotros hacíamos cuerpo tierra. El nono está durmiendo, el nono está durmiendo. Se llegaba a despertar porque los pibes en la calle se aburrían, ¿veó? Sí. Y podíamos salir a la vereda y no nos afanaban nada y salíamos con la manguera y jugábamos ahí en el barrio. Y mucha, mucha, yo por ejemplo vivía allá en Pablo Podestá y había mucha conexión con los vecinos, digamos, ¿no? Se conocían todos. De quedarse a la noche tomándose, mirá, esto, esto que está. Pasá el mate de eso. Este matecito, guarda que está el aceite. Sí, gracias. Esto, donde compartí el mate de la noche con la sillita, jugábamos a las escondidas. La banqueta de paja. La banqueta de paja. La banqueta de paja que iba a la puerta. La bicicleta con asiento banana, pinamuerdo. Oh, gran banqueta. Y con esos cosos así, ¿cómo se llama? Los manurios. El manurio para arriba. Y el valero. El valero. El valero tenés vos, Álvaro. Te quiero, Álvaro. El valero. Sí, un matecito. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Me gustaría, ¿eh? Sí, un matecito. No, está bueno esto. Es un lindo recuerdo. La verdad que hay lindos recuerdos de la infancia, ¿no, Gadita? Qué bonito, qué bonito. Está bueno, está bueno. Qué bonito que son. Y este es el mes o el momento donde uno evoca y recuerdo porque ya se viene la fiesta. Sí, a mí esta época sobre todo me causa una emoción muy particular, el olor a los jazmines. ¿En serio? El olor a jazmín, viste, que hay en algunas calles y me retrae mucho a las niñas, digamos. ¿En serio? O sea, a su jardín, Palomar. ¿Usted vivía en una florería, algo así? No. ¿Por qué? Pero por eso. No, por los aromas. Los aromas. El otro día pasamos caminando por al lado de una florería y vio a los jazmines y dijo, ah, voy a comprar el jazmines. Ah, no, está muy caro. Está pasillo. Vivía en frente del cementerio, vivía. Che, ahí te están pasando un mateico. Bueno. Escúcheme, acá estamos haciendo muy sencillos, también, como para hacer un relleno. Otra posibilidad. Unos champiñoncitos, que en este caso están en cuarto, podrían estar cortados más chiquitos, más grandes, como usted quiera. Algo de pancetita que nos quedó y le vamos a poner algo de cebollita también finamente picada. Entonces, esto va a ir a parar adentro de la bombita Rodríguez y va a quedar rico, pero Está buenísimo, Carita. Bombas de papa, aro de cebolla, obviamente, como usted dijo, a las bombas de papa le podés poner infinidad de relleno, la verdad que queda muy bien siempre con la papa. Te quedó y apareció, mirá, tomate seco, que están hidratado y tiernito. Sí, que están tiernos, tiernos dos y una. Claro, sí, son marca Rottweiler, tierno, tierno. El loco, salen. Apláselo y haga uno caprese. Caprese, ¿hacemos? Le voy a dar un poquito de pancetita. Parecían duros, pero están también. Perdón, de pancetita. De albaquita y la mozzarella. Uy, este es un golazo, ¿eh? Ahí la tiene, ¿eh? Mire qué bonito. Tomate seco, previamente hidratado, albaquita fresca, muzarella acá en cubito. Cerramos, Carita, y hacemos una bomba caprese, espectacular. Impresionante, ¿eh? ¡Esto, muy bueno! Ahí está. Y el rebozado, como ya dijimos, solo pan rallado, galleta. Ahí, recordá, ponele mucho cariño a la mezcla de huevos. Tiene sal, pimienta, ajo, perejil, mostaza, un chorrito de vinagre. Bien, bien riquito. Y el pan rallado ese, que está enriquecido con queso y con panceta molida. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Dónde están mis croquetas? Pide la gente, ¿eh? Che, esto ya está. Esto ya lo tengo. Lo voy a correr, porque la próxima croqueta que vamos a hacer es con este. Voy a apagar el fueguiño. Bien, bien. Se lo paso acá, don Darío. Para que se enfríe un poquitito, ¿no? Para que se enfríe. Mire el dúo allá. ¿Cómo va? Tiene frío, Gladys. Gladys anda con los bracitos cruzados, parece que es un frío. Hace un calor, treinta y pico de grado, viejo. Pero acá está medio frío. Bueno, ¿qué quiere? ¿Repasamos la receta? Sí. Póngalo, Nachito. ¿Dónde está mi receta? Póngala. Póngala, Nacho. Ahí está, sí. Es muy complicada. Bueno, bombas de papa y un kilo de papa. Nosotros vamos ya por los 27 kilos de papa. Un huevo, hierba fresca, la que más bronca te dé. No es moscada para enriquecer ese puré de papa. Sal, pimienta, mozzarella, cantidad necesaria. Bueno, el rebozado y por suerte ha sido subsanado. Bien. Ahí rebozado con seta. Tres huevos, dos cucharadas de panceta, 200 gramos de panceta. Perdón, dos cucharadas de mostaza. Luego la panceta. Y el queso rallado. Y ahí tenés una posibilidad de rebozado. Y después para el relleno, ese inicial que habíamos hecho hace como una hora ya, con carne picada, cebollita, morrón verde, zanahoria y los condimentos del ajimolido, del vino blanco, sal, pimienta y pan ralliado. Esa es una posibilidad, una posibilidad. Así que, fíjate si hicimos. Esta es la que tenía el caprese. Sí. Se la voy tirando al aceite. Venga, Calita. Ahora, le pido por favor, si arma esta bombita tipo francesa con el champiñón, la panceta y la cebolla. Venga, vamos, vamos. Y esta va al aceite calentito, mano en tropo. Ahí lo tiene. Fenómeno. Ahí se va friendo. ¿Le va a poner? Sí, Calita. Venga. Mira qué lindo. Uh, qué bueno que está este. Champiñoncito. Qué rico, che. Sí. Ahí está, perfecto, cerramos. Venga, venga, venga. Muy bien, che. Me imagino que te queda, bueno, no es época, pero si te quedó guiso de mondongo de un día para el otro, que es tan rico, lo pones adentro de las bombitas también. No, pero para una empanada queda bien. Sí. No, el otro día nos vino un tipo que puso un asado adentro de un pack de vino. Yo no puedo poner adentro de una croqueta un guiso de mondongo. De ese gusto. Por Dios, viejo. Bueno, ahí está, friéndose. Pásela por el rebozado. Te paso, Calita. Qué rica es una de estas bombitas con la salsa barbacoa que va a ser algo. La verdad que sí. Qué rica. Bueno, querido, lo vamos haciendo. ¿Sí?